¡Hola, cinefilos! Yo soy Brad Pig. Y yo, Nati, la cerdita rebuena. Uy, perdón, la cerdita moderna. Y esto es Creative Coink. El día de hoy hablaremos del más reciente film de uno de mis directores favoritos, Steven Spielberg. Reseñaremos a Ready Player One, el regreso de Spielberg a la ciencia ficción después de casi 10 años. Y para hacer este programa algo especial, lo haremos desde el mundo virtual de Oasis. Bueno, como ya les había mencionado, esta película es dirigida por Steven Spielberg. Está adaptada de la novela de Ernest Cline y cuenta con las actuaciones de Ty Sheridan, Mark Rylance, Ben Meldenson, Olivia Cooke, Simon Pegg, entre otros. La peli nos muestra un mundo que tras una sequía y varias crisis, las personas deciden solo sobrevivir sus problemas en vez de encontrar una solución. Y al tener una realidad muy monótona, la mayoría de la gente se la vive conectada a un mundo virtual que le sirve de escape. Muy parecido a este mundo. Pero un día su creador muere y revela en su testamento que ha escondido un easter egg en el juego. Y quien sea capaz de encontrarlo, heredará todas sus acciones de la empresa y tendrá control absoluto sobre Oasis. Algo que me encantó es que el Oasis está lleno de personajes y detalles de la cultura pop. Desde personajes animados como Marvin el Marciano y Hello Kitty, personajes de cómics como Batman y Spawn, hasta vehículos icónicos como el de Lorean de Volver al Futuro. No olvides a los personajes de videojuegos, como los soldados de Halo, el monigote grande de cuatro brazos de Mortal Kombat, la chinita sexy de Street Fighter... Rick, ¿eres tú? ¡Cerdo Fitness! No revelen mi identidad, está prohibido. Oh, está bien, Mago Super Mami. ¿Dónde estás? ¡Ay, estoy en el planeta Tinder! Para conseguir unas pollitas, sí. Pero creo que me equivoqué, porque esto parece un apocalipsis zombie. No, estás en el planeta correcto. Últimamente no hay material de calidad, solo puras viejas haciendo dogface. Bueno, retomando el tema, la verdad es impresionante la cantidad de personajes que se pueden ver, pero aún más el hecho de que pudieran conseguir esas licencias de tantas empresas. Claro que Spielberg ya tenía experiencia en el tema, porque en 1988, en el puesto de productor, logró conseguir tratos con los grandes estudios de Hollywood para usar sus personajes animados en la película Quien engañó a Roger Rabbit. Mmm, tienes razón. Inclusive consiguió los personajes de Disney, a diferencia de Ready Player One, que si no me equivoco, no vi ningún personaje de Disney, Pixar, Marvel o Lucasfilm. Sí, pero esto no evitó que Spielberg hiciera una que otra mención a Star Wars. Algo que tiene muy a su favor es que a pesar de apariciones de personajes de tantas franquicias, su uso jamás entorpece a la historia, a diferencia de emojis que con tal de meter marcas a lo loco, hacían secuencias inútiles enteras que no llevaban la historia a ningún... lado. Y llegamos a los spoilers. Así es que si no quieres que te queme la película, para el video, ve a verla y regresa de inmediato. Muy bien, ahora sí. Algo que me encantó es que Spielberg personalizó la película al meter detalles muy personales, como homenaje a los directores que él admira o aprecian. La mención de Star Wars por su amistad con Lucas, la secuencia de The Shining por su aprecio a Kubrick, y la inclusión de Kubos en X por la relación que tiene con Roberts en X que, como muchos ya saben, no solo es su amigo, sino su aprendiz. Algo que me latió harto es que a pesar de que claramente la historia es la travesía del héroe y tiene muchas similitudes con Matrix, no se fueron por la choteada fórmula de que el protagonista Wade Watts es el elegido. Sí, también la manera en la que solucionan el conflicto de que la gente pase mucho tiempo en Oasis se me hizo muy acertada, ya que no destruyen el Oasis como muchos hubiéramos imaginado, sino que solo lo apagan por dos días a la semana para concientizar a la gente la importancia de vivir, pero sobre todo disfrutar la realidad. ¡Ay, cerdo fitness! ¡Ahora sí vienes muy barbero! ¡Ay, besitos a Spielberg! ¡Qué padre! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ay, yo diría que anda más de la mehue... No, 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 no te creas. Solo hay dos detallitos que no me latieron mucho, y son en el mundo real. El primero solo es un capricho personal, y es que me hubiera gustado que en el mundo real no usaran tanto el CGI para que fuera aún mayor el contraste entre ambos mundos, pero como ya les dije, esto solo es un capricho mío. Y el otro problema es la manera en la que te muestran cómo se conectan al mundo virtual. En lo general todo va muy bien cuando es en un ambiente controlado, como una casa o en las oficinas del villano, pero en cuanto te saican que la gente en la calle también está conectada, es donde me pierden. ¡Ay! Tienes razón, marranito. Yo no podía parar de imaginarme esto. Pensé justo lo mismo, pero son dos pequeños detalles que se les perdonan fácilmente. Bueno, podemos concluir que esta película tiene una calificación de palomitas jumbo con extra mantequilla. Es decir, que es una película muy buena y que te hará pasar un rato muy agradable y entretenido. Y más si eres un geek como nosotros. Así que si eres un fan de Spielberg lo geek y la cultura pop, te recomendamos que la veas varias veces, ya que es incalculable la cantidad de detalles que te puedes topar. Cada vez que la veas encontrarás algo diferente. Y si no eres tan fan, fan así super fan, de todos modos échatela, ya que es muy entretenida. El ritmo e historia se mantienen durante toda la película, logrando que estés picadísimo. Tienes razón. También es una película en la que nuevamente se siente todo el estilo de Spielberg. Algo que no veíamos desde hace rato. Así es. Bueno, esto fue Criticoing. Yo soy Brad P. Y yo Nati, la certibuena. No olviden recomendar el canal y darnos sus likes. Ay, también síganos en Facebook y en Instagram. Bueno, nos vemos el próximo capítulo. Hasta entonces, vayan a ver si ya puso la marrana. Bueno, ahora es tiempo de regresar a la realidad. ¿Pero qué rayos? ¿Dónde está Nati? Ay, deberías tener más cuidado con quien te cachondeas en el mundo virtual. Ay, ahora me arrepiento de usar este traje hipersensitivo. Hola, soy yo de nuevo. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartir, suscribirse al canal y... Pues, ¿qué más pueden hacer aquí? Ah, sí. Pueden ver algún otro de estos videos aquí en estos links. Y si tienes alguna película que quisieras que yo criticara, escribe el título en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!